El M1128, el sistema de pistola móvil de 105 milímetros que está salvando a Ucrania. La velocidad y el poder de fuego son fundamentales en la guerra. Por años, el tanque comandó las batallas, pero eso quedó en el pasado. Ahora existe una nueva generación de vehículos blindados que puede aplastar a las líneas enemigas, como si fueran tomates. El M1128 Striker es uno de estos trituradores. Mucho más liviano y rápido, alcanzando 100 kilómetros por hora y con solo 20 toneladas de peso, 50 menos que los tanques tradicionales, el Striker es el futuro de las próximas décadas, ahora. Su enorme cañón móvil de 105 milímetros puede destruir con un solo disparo a uno de los tanques soviéticos más poderosos de la historia, el T-62. Un proyectil escupido por su cañón derribará fácilmente un edificio, como si en vez de bloques de concreto, fuese levantado con ladrillos de madera. Pero las tropas no le quieren, más bien, lo odian. ¿Por qué? ¿Cómo es que un arma asesina de este tipo, que solo debe hacer temblar al enemigo, también causa desasosiego a sus propios soldados? Descubrámoslo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El cañón móvil de Estados Unidos que estuvo en Irak y Afganistán. En la década de 1990, el ejército de Estados Unidos demandaba un vehículo que combinara la agilidad de las tropas aerotransportadas con las fuerzas blindadas. De esta necesidad surgió el vehículo blindado que los soldados odian, el Striker MGS, siglas de Mobile Gun System. El también conocido como Striker M11-28 dispara una amplia variedad de municiones, incluyendo proyectiles perforantes de blindaje y proyectiles de alto explosivo. Existen tres variantes del Striker, una de ellas es un vehículo de reconocimiento. El M11-27 también está el M11-28, provisto con un cañón móvil y un vehículo de reconocimiento denominado NVQ M11-35. El M11-28 está equipado con un cañón de 105 milímetros que dispara 18 rondas de munición de arma principal, así como 400 rondas de munición de una ametralladora coaxial M24-0C de 7,62 milímetros. Está equipado con lanzagranadas de humo M6 y sistemas de comunicación avanzados con los que puede comunicarse con otros vehículos y con las tropas de infantería cercanas. El Striker MGS no solo es potente, también es seguro, tiene capacidad para transportar tres soldados y es capaz de resistir el embate de las balas de las ametralladoras, fragmentos de mortero y artillería enemiga. Cuenta además con detectores de armas nucleares, biológicas y químicas. Con un solo depósito de combustible puede cubrir una distancia de 528 kilómetros y alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Todas estas características han sido útiles para sus operaciones en Afganistán e Irak, siendo exitoso en ambos conflictos. En Afganistán, el Striker MGS fue utilizado para apoyar a las fuerzas de infantería en la lucha contra los talibanes y otros grupos militantes. Su cañón sirvió para destruir posiciones enemigas, mientras que su capacidad para maniobrar rápidamente fue valiosa en los terrenos montañosos y accidentados del país. En Irak, el Striker MGS fue empleado para operaciones de seguridad y estabilización y en operaciones de combate. Su capacidad para moverse rápidamente y proporcionar fuego de apoyo a las tropas terrestres fue valiosa en misiones de contrainsurgencia. También para misiones de reconocimiento y vigilancia, con las que se detectaron y neutralizaron a los insurgentes antes de que atacaran. El éxito de los vehículos ligeros en las guerras modernas está a la vista. Después del final de la Guerra Fría, expertos en defensa creían que los vehículos blindados del ejército de Estados Unidos para combatir a las fuerzas mecanizadas soviéticas en Europa no eran adecuados para las misiones de menor intensidad que podrían presentarse en el futuro. Los conflictos modernos implican operaciones de mantenimiento de paz, seguridad interna y antiterrorismo. Los vehículos blindados tradicionales para enfrentarse a un enemigo convencional en un campo de batalla abierto podrían ser demasiado grandes, pesados y costosos para estos escenarios. Por este motivo, el ejército de Estados Unidos comenzó a desarrollar un nuevo vehículo blindado de combate para los conflictos modernos. En lugar de estar diseñado para batallas de gran intensidad, este nuevo vehículo estaría optimizado para misiones de menor fuego en entornos urbanos y en otras situaciones donde la movilidad y la flexibilidad son clave. Estos vehículos se centrarán en la protección de los ocupantes, la movilidad en terrenos difíciles y la capacidad de transportar tropas y suministros. El desarrollo de este nuevo vehículo blindado de combate fue impulsado por una serie de programas de adquisiciones, incluido el programa Armored Gun System, que buscaba un tanque ligero de 20 toneladas que pudiera lanzarse desde el aire para sustituir al M551 Sheridan. Aunque el programa Armored Gun System fue cancelado por restricciones presupuestarias, sentó las bases para el desarrollo de una nueva generación de blindados de combate adaptados a las misiones de menor intensidad. Comparar un vehículo blindado ligero moderno con cañón de 25 milímetros o 105 milímetros con un vehículo de orugas antiguo armado con una ametralladora pesada y diseñado para transportar a soldados al frente de batalla es inconcebible. La primera serie de vehículos M113 demostró desde su lanzamiento ser muy exitosa, con más de 80.000 unidades producidas desde la década de 1960. Ha sido utilizada en numerosos países y conflictos militares. Canadá ha empleado los M113 en diferentes versiones. Se han desarrollado vehículos blindados ligeros para cumplir funciones de traslado, como ambulancias, sistemas antitanques armados con misiles y para hacer vehículos de suministro, entre otras funciones. También se han fabricado versiones mejoradas con radar de contramortero y con torretas de 25 milímetros, pero no todo terminó en el M113. El ejército de Estados Unidos también utilizó el M2 Bradley, un vehículo de combate de infantería desarrollado en los años 70 para sustituir al antiguo M113. Su principal función era brindar apoyo de fuego a la infantería durante las operaciones de combate, con una tripulación de tres personas, conductor, artillero y comandante. Puede además transportar hasta siete soldados y hacer mucho daño con su armamento principal, un cañón automático M242 de 25 milímetros capaz de disparar proyectiles de alto explosivo, perforantes y trazadores. También contaba con una ametralladora coaxial M240 de 7,62 milímetros y dos lanzadores de misiles Tau antitanque, entre la firma de un tanque y la agilidad de un pistolero. Estos vehículos blindados son desplazados por ocho ruedas conocidas como Strikers. A diferencia de los tanques M1 que pesan 70 toneladas, el Strikers MGS deja su huella en el campo de batalla con 20 toneladas de peso, pero cuesta 5 millones de dólares cada uno. En comparación con un tanque, el Strikers tiene una armadura más delgada y armas más pequeñas, pero a pesar de su menor tamaño está equipado con su cañón de 105 milímetros que le proporciona una gran capacidad de fuego. La torreta del Strikers es completamente estabilizada y de perfil bajo, significa que puede mantener su posición y aumentar con precisión mientras se mueve a alta velocidad en terrenos difíciles. Esto hace que el Strikers sea una plataforma de armas muy efectiva y versátil en situaciones donde la movilidad y la velocidad son importantes para superar obstáculos y resistencia. enemiga. Aunque no es tan resistente como un tanque, el Strikers ofrece una combinación equilibrada de capacidad de fuego, movilidad y protección para cumplir con una variedad de misiones en el campo de batalla. ¿Por qué es el Strikers el vehículo más odiado? Pese a ser un arma letal y sumamente efectiva, el blindado es uno de los más odiados por los soldados del ejército. Por, entre otras razones, pueden tardar semanas en desplegarse en una zona de guerra. El ejército israelí desaprobó este sistema porque el diseño de la pistola móvil de ocho ruedas es extremadamente complejo de manipular. El problema se encuentra en el incómodo diseño del cañón móvil delantero para operar en espacios reducidos, incluso con apenas tres tripulantes a bordo. En caso de problemas, no es la opción más segura. Otra particularidad del diseño es que las escotillas son demasiado pequeñas para que se pueda realizar una evacuación rápida en caso de incendio. Si se le dispara de lado, es un vehículo seguro, pero su diseño con ruedas lo hace más vulnerable a la explosión de minas terrestres y otros dispositivos improvisados sobre el nivel del suelo. El arma principal está en una cápsula colocada por encima del vehículo para reducir su peso. Sin embargo, esta cápsula no está protegida con blindaje y puede ser desactivada con facilidad. El vehículo carece de aire acondicionado. Durante la operación en Irak, las tropas tuvieron que abandonarlo cuando las temperaturas internas alcanzaron los 150 grados, lo que llevó a que se equipara a los operadores con chalecos refrigerantes especiales. ¿Qué pasaría si el Striker MGS se enfrenta a un tanque? El Striker no fue diseñado para ser un tanque pesado como el M1 Abrams, pero podría encontrarse en situaciones en las que tenga que luchar contra tanques enemigos. Aunque su armamento principal está diseñado para ser efectivo contra varias amenazas, que incluyen tanques como el T-62 ruso, que datan de la década de 1960, el Striker perdería contra tanques más modernos como el T-72. El blindaje del T-72 varía según la versión y la configuración, pero en general está hecho de acero endurecido y con una combinación de cerámica y materiales compuestos para mejorar su resistencia. El T-72 también puede estar equipado con sistemas de protección activa para interceptar proyectiles enemigos. En cuanto a su potencia de fuego, el T-72 está armado con un cañón de animaliza de 125 milímetros, superior a los 105 milímetros del Striker. Puede disparar una variedad de municiones, incluyendo proyectiles perforantes de armadura y explosivos antitanque. Es probable que el Striker MGS se pierda en un enfrentamiento directo con tanques enemigos, lo que lo convierte en un vehículo de apoyo para las tropas terrestres. El futuro de los Striker MGS está en la modernización de sus sistemas de armas. Los desarrolladores dejaron de producir los GM Defense y General Dynamics Land sin hacer mucho ruido. El ejército de Estados Unidos planea retirar el Striker MGS al considerarlos obsoletos, mientras que el Pentágono está recortando la cantidad de Strikers móviles en cada una de sus brigadas, dejando solo unas 10 unidades operativas. Pero se trata de un retiro de una variante, ya que el Striker MGS renacerá de sus cenizas. El Teniente General, James Pasquaret, subjefe de programas del Ejército de Estados Unidos, confirmó que están desarrollando y financiando mejoras futuras y variantes del vehículo. El ejército planea actualizar miles de otros Strikers MGS, colocando sistemas de defensa como orificios en ángulo. Se trata de aberturas en la parte inferior del vehículo diseñadas para desviar la energía explosiva de una bomba o mina terrestre lejos de este y hacia el suelo. Estos orificios están diseñados para ser más efectivos que los pisos planos convencionales, que transmiten la energía explosiva directamente al vehículo. Los orificios en ángulo funcionan al crear una rampa suave que desvía la energía explosiva hacia el suelo, y al hacerlo, el vehículo sufre menos daño, elevando la posibilidad de que la tripulación sobreviva. También se reemplazarán los cañones de 50 milímetros por cañones de 30 milímetros para reducir la complejidad de maniobra del cañón móvil. El ejército mejoró los sistemas Strikers con armamento más potente en respuesta a las preocupaciones sobre una Rusia más agresiva. Se está implementando además un nuevo sistema móvil de defensa aérea llamado M-Shorat, que se montará en los vehículos Strikers A-1 y ayudará a proteger a los soldados contra las amenazas aéreas mientras se desplazan. El M-Shorat tiene la capacidad de defenderse contra cohetes de artillería y morteros, con un sistema de radar y cámaras para detectar la trayectoria de los proyectiles entrantes y disparar en su dirección para destruirlos antes de que lleguen a su objetivo. El ejército ha contratado a Nauter Grumman y Rayton para desarrollar un sistema láser de 50 kilovatios para los vehículos de combate Strikers para mejorar la capacidad de defensa aérea del M-Shorat. La retirada del Strikers no tendrá un impacto significativo, ya que la mayoría de la cadena de suministro de mantenimiento para el sistema de armas móviles Strikers se incluye en otras variantes. En otras palabras, aunque se retire el M-1-28, la industria de la defensa aún tendrá la capacidad de mantener y reparar la frota Strikers existente, utilizando los suministros y componentes disponibles. El sistema de pistolas que puede salvar a Ucrania El ejército de Estados Unidos anunció sus pretensiones de desmantelar todos los sistemas de cañones móviles Strikers MGS para finales del año 2022. Pero, entonces, ¿cómo es posible que esta arma pueda utilizarse en Ucrania? De acuerdo con Defense Express, lo que puede ser considerado obsoleto en Estados Unidos, no necesariamente lo es en otros países como Ucrania, donde la carencia de vehículos blindados, especialmente aquellos capaces de proteger a las tropas y a los vehículos de transporte, es un problema determinante. A pesar de que los vehículos Strikers M-1-28 MGS pueden tener problemas con la carga automática y no tener la suficiente protección contra minas terrestres, todavía pueden ser reparados o ser suministrados con modelos mejorados. El costo de recibir modelos antiguos del Strikers MGS seguirá siendo significativamente más bajo que el de comprar un modelo nuevo y avanzado. Igualmente, y más allá de sus debilidades, y que no tenga la movilidad de un vehículo desplazado con orugas, puede ser de gran utilidad en terrenos ucranianos. A pesar de varias versiones, el portavoz del Pentágono, el teniente coronel, Garon Garn, declaró que no existe todavía anuncios oficiales sobre el envío de este tipo de vehículos a Europa Oriental. Sin embargo, existe un antecedente, la administración de Joe Biden anunció el envío de 50 vehículos de combate Bradley a Ucrania. Y los Strikers MGS tienen una mejor maniobrabilidad que un Bradley M-2 convencional, y la versión portador de infantería, el M-11-26, puede transportar hasta 9 soldados en lugar de 6. Los Estados Unidos ha proporcionado anteriormente diferentes tipos de vehículos de combate para apoyar a otros países, incluyendo Humbis, y camiones diseñados para transportar tropas en zonas minadas, por lo que no sería extraño que envíe Strikers MGS. Pero más allá de estas especificaciones, el Strikers MGS puede ser de gran valor en Ucrania por la incorporación del M-Shorat, un sistema diseñado para contrarrestar las fuerzas chinas y rusas. Los vehículos blindados ligeros como el Strikers Mobile Gun System han demostrado ser una herramienta valiosa para la defensa y protección de las fuerzas armadas en conflictos modernos. Su capacidad para proporcionar apoyo de fuego móvil y ser desplegado lo convierte en una opción atractiva para los aliados de Estados Unidos, sobre todo aquellos que se enfrentan a enemigos más poderosos provistos con más soldados y más tecnología. A pesar de su retirada, el Strikers MGS será la huella de nuevos sistemas del futuro. Saldrán al mercado otras variantes, como el Double B-Hall, hasta que el M-11-28 sea sacado de circulación por completo. A pesar de que el Strikers MGS tiene sus limitaciones y desafíos, su presencia en Ucrania puede mejorar significativamente la capacidad de las fuerzas armadas europeas para fortalecer su seguridad y proteger su soberanía. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!